Chump, 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 chumpirá Chuchu, 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 chuchu vira Chuchu, 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 chuchu vira Chuchu, chuchu, chuchu vira Pesa nga mutemana yo, na pesi yo mutemananga Pesa nga mutemana yo, na pesi yo mutemananga Ndari nai wabuoli, kulirantatika ime Omutima kwangi kuona, kulira kututu ire Omubili kwangi vambi, kulira kuturu mukire Minya na komu anaboli wangi, baye ndi vere Machu kumuka mazika mengi vambi, nalinda vami hibe Machu nchubi chuchu, 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 chuchu vira Chuchu, 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 chuchu vira Chuchu, 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 chuchu vira Chuchu, 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 chuchu vira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!